Ya lo había anunciado, Netflix hace un tiempito que estaba analizando cómo implementar un nuevo costo para aquellas cuentas que sean compartidas. Esto es muy común, gente que dice, bueno, pagamos entre 3 o 4 una cuenta de Netflix y la vemos en distintos hogares. Esto Netflix lo sabe, lo detectó y estuvo trabajando en una tecnología para que justamente el abono signifique una sola casa. Es decir, vos pagás un abono, vos sabés que Netflix tiene 3 abonos, un estándar, uno un poquito mejor y un premium. Eso significa que tenés más pantallas dentro de tu hogar, que tenés mejor calidad y ahora a eso le suma un costo de 219 pesos por cada casa que vos agregues. Es decir, son 219 por cada casa. Pero atención, no podés agregar casas infinitas. El abono estándar podés agregar una casa. El siguiente abono podés, dos y el premium, tres. Es decir, cada una de esas casas, si tenés un premium, te va a salir 219 pesos. Más impuestos, dice. A mí me llegó el mail ayer, lo estoy mirando, me llegó ayer a las 6 de la tarde. Claro. Con un loguito que tiene un pochoclo. Exacto. Arriba. Me parecía algo simpático, pero lo que dice no es tanto. Y te mandó un mail a Alexis. Claro, digo, por ahí es algo de Alexis. Pochoclo podrido. Sí, con un loguito de pochoclo. Y dice actualización de tu cuenta. Hasta ahí no advertía nada. Y después, bueno, esto que está contando Alexis lo decía más abajo. Bueno, mucha gente se pregunta... Sin impuestos incluidos, dice. Claro. Y además mucha gente se pregunta, ¿sabés qué? Dicen, pero pará. Yo tengo la cuenta de Netflix en mi teléfono, o la tengo en mi tablet, y si me voy de viaje, por ejemplo, me voy, no sé, a Córdoba, me van a cobrar como si fuera otra casa porque no, digamos, el GPS de la cuenta va a identificar que, bueno, estás en tu hogar. Claro. Entonces dicen, Netflix, no, 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 porque vos vas a linkear, desde tu casa, vos podés linkear los periféricos en donde vas a ver Netflix. Entonces, si yo linkeo mi teléfono y está en la quiaca, para Netflix es mi teléfono. Así que en eso no va a haber problema. Claro. Pero pues tiene que ver también con el ID del aparato, que es como el DNI de los aparatos electrónicos, las computadoras, los teléfonos, ¿no? Tiene un código que obviamente con la tecnología lo van a poder identificar. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Empezar a decir, bueno, yo tengo compartido, le doy de baja, cambio, es como un sinceramiento. Bueno, a ver, claro, sí, a partir del mes que viene, si vos tenés, por ejemplo, la cuenta compartida, vos tenés una cuenta que la compartís con nosotros tres, y vos sos la que paga el abono, porque siempre hay uno que es el que paga el abono, ¿no? Claro, el que figura como titular. Y el resto le da la plata, bueno, nosotros dos, que te damos la plata a vos, no vamos a poder ver, no vamos a poder entrar. Claro, se corta. Ahora, Flora, el tema de los impuestos no es algo menor. Vos lo habías dicho el otro día, esto le cabe el aumento del 10% también a los pagos en dólares y demás. El 10% que se suma al 35% que ya veníamos teniendo. Y te digo que a mí me están preguntando mucho más por el lado tecnológico. ¿Cómo puedo hacer para que no me tome este dispositivo como un dispositivo nuevo? ¿O qué tecnología va a utilizar Netflix para saber efectivamente que estamos hablando de otra casa? Bueno, hablábamos recién de la dirección de IP de la conexión, del ID de los dispositivos. Bueno, son todas las formas que tiene, a ver, la tecnología dispuesta la tiene al servicio para darse cuenta si vos te ubicás en un lugar o en otro. Después depende también del tipo de conexiones que vos tengas en tu casa. Si estás en tu hogar y no tenés la misma conexión al Wi-Fi de la compu y de la tele, puede tomarte, por ejemplo, la compu como otro dispositivo, como otro hogar. Entonces tenés que asegurarte que sea la misma conexión. Es decir, la tele la tenés en el Wi-Fi de tu casa, la compu también, el celu también. Si alguno te conectaste desde otra conexión, quizás una VPN o quizás sacaste la conexión Wi-Fi del teléfono celular, no te lo va a reconocer. Pero de todas maneras, lo que van a agregar en Netflix es la posibilidad desde la web de controlar cuáles son todas las casas y las direcciones registradas. Y ahí es donde se van a tener que empezar a poner de acuerdo a aquellas personas que comparten la cuenta. ¿Cuál va a ser la casa número uno y cuáles son las casas que van a pagar el adicional? Lo que dice la empresa es que aproximadamente una de cada tres personas no paga. Entonces ahí es donde los números no le cierran tanto. Y por la cantidad de países a donde fue dirigido, el fenómeno no es muy mundial. Es de Argentina y algunos otros países. En Estados Unidos no ocurre esto, por ejemplo, ni en Europa tampoco. En Latinoamérica un poco más. Y Argentina es uno de los lugares donde más ocurre. Ojo, también en la India pasa esto mucho, pero bueno, son muchas más personas. Estaba mirando los precios, porque los precios también es interesante. Esto a veces sirve para que el usuario comience a experimentar. Y digo, hay empresas que tienen posición dominante en ese sentido. Netflix lo tiene porque Netflix fue el primero y se instaló. Y pasó de ser una marca para ser casi un adjetivo de ver películas. Está en Netflix. Claro. En vez de preguntar, uno lo pregunta, está en streaming. Lo pregunta directamente por el nombre de la plataforma. Es amigable, fácil de usar. Que vos decís, bueno, pero podés aprender a usar. Hay mucha gente que la tecnología no le va. Y cambio y no voy a saber cómo manejarlo de dentro. Cada vez, sí, pero igual cada vez las plataformas... Pero bueno, vale la pena, ¿no? Cada vez son más amigables todas las plataformas. Es verdad, Netflix tiene a favor que es mucho más antigua. Entonces tiene un desarrollo muy amigable. Y en ese sentido, la interfase que tiene es buenísima. Pero los precios son carísimos. Por ejemplo, el Plan Premium, que es el mejor, está costando ahora más de 2.000 pesos. Y la verdad es que es un dinero al que habrá que sumarle los 219 si tenés otros hogares. Y hay un montón de plataformas. Hay vida más allá de Netflix. De hecho, hoy, en cuanto a calidad material, hay otras plataformas que superan. Pero bueno, el mercado tiene HBO Max, tiene Star Plus, tiene Amazon. Se puede empezar a incursionar en ese tipo de plataformas que incluso son más baratas. Y son servicios parecidos. Y son parecidos. Sí, quizás lo que hacíamos acá era, dividíamos el pago de las distintas plataformas. Entonces, uno paga una, otro paga otra. Y entonces, de esa forma se comparten las cuentas. Lo que pasa que ahora el tema es que en Netflix se va a tener que pagar este adicional. Pero, digo, capaz no es que la gente tiene solo Netflix. Sino que nos dividimos. Viste que la solidaridad del argentino es así. No contaba Netflix con eso. Es solo porque somos solidarios. Es solo porque somos solidarios y nos gusta compartir. Es una solidaridad en este caso con conveniencia también. Me lo conviene a todos. Pero, pero, y bueno, más de uno estará preguntándose, pará, pará, pará. Y esas plataformas que dice Alexi, ¿se pueden compartir? Sí, bueno, la gran Argentina. Y sí, por ahora se puede compartir, sí. O desde la aplicación que no es Netflix te van a estar diciendo, pará, pará, ahora se nos vienen todos a compartir desde Argentina. No, bueno, hay que desarrollar, hay que desarrollar. Van a querer agarrar clientes ahora, después te dirán, no podés compartir. Yo creo que todas las plataformas que, digamos, están de a poco tratando de comer ese pedacito que tiene Netflix, van a aprovechar esto. Lo van a aprovechar sin dudas. Lo van a aprovechar. Y digo, hay muchas opciones y muchos precios realmente. Y todos, la verdad que todas son más baratas que Netflix. Esa es la realidad. Hay algunas que son mejores, otras que son peores. Pero la verdad que en cuanto a contenido de calidad, hoy le compiten casi todas. Todas, Prime Video, HBO Max, Star Plus, Disney Plus, bueno, quizás sea la más, si se quiere, la más temática porque tiene un contenido más familiar. No tiene contenido para adultos. Pero también podés tener combinaciones entre Disney Plus y Star Plus, que es del mismo, digamos, de la misma empresa. Es decir, hay vida más allá de Netflix. Yo siempre lo digo esto, hay vida más allá de Netflix. Miren que no termina el mundo del streaming en Netflix. Claro. Y que de hecho podés encontrar cosas muy interesantes fuera de Netflix. Que hoy en día casi no tiene, digamos, derechos de estudios. Tiene que hacer todo contenido original. No tiene más derechos de Fox, de Warner. No tiene más derechos, digamos, de series que antes, que a lo mejor eran importantes, como The Walking Dead, ¿no? O cualquier otra, o no sé, los Experientes X, alguna más clásica. Digo, hoy todo eso está por otro lado. Claro. Sí. Ale, ¿y te limita la cantidad de usuarios también? ¿O es solo que se van a fijar en qué domicilio se está utilizando? Por ejemplo, yo tengo en casa cinco, porque cada uno tiene su usuario. No, los usuarios está bien. Eso no importa. Si metas en el mismo lugar. El tema es dónde estás, claro. ¿Qué dispositivo usás, dónde lo usás? Es la ubicación. Claro, la ubicación. Los usuarios podés seguir teniendo todos los que quieras. Eso no cambia. Claro. Pero el tema es la ubicación. Ahora, claro, te tenés que animar a dar el salto. Y si vos le prestás atención a Alexis cuando recomienda para los fines de semana, por ahí te recomienda una de Netflix y las otras recomendaciones son de otras plataformas. Sí, cada vez me cuesta más recomendar cosas de Netflix. La verdad que sí. Porque la verdad, tiene mucho contenido y cuando vos tenés mucho contenido, corres el riesgo de que la calidad no sea toda pareja, ¿no? Lo que tienes son cosas instaladas, porque obviamente tenés un Stranger Things, que también, digamos, tiene variaciones en cuanto a calidad, pero que es un producto que está instalado y que la gente espera, ¿no? O, no sé, cobra cae, ¿viste? Son productos muy instalados que Netflix los tiene y que, bueno, que hace que el espectador lo... Pero después, digamos, en cuanto a novedades, la verdad es que las últimas recomendaciones que hemos hecho en los últimos cuatro, cinco, seis meses vienen por otro lado, ¿no? Sí, vienen por otro lado. De hecho, en los días principales, viste que siempre te aparecen los más vistos, están apareciendo cosas viejas. Sí, 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 se va quedando atrás. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, porque es por este fenómeno que dice Alex. Ahora, Flora lo sabe muy bien, en materia de tecnología, la gente es reticente a los cambios. Sí, por lo general sí, lo que decías también de, bueno, es la primera plataforma con la que uno empezó a acercarse un poco al streaming y ya sabés cómo funciona la aplicación, cómo generas un usuario, cómo buscar las series que querés ver. Pero, de todas maneras, te digo que en redes sociales no cayó muy bien esto. De hecho, desde ayer, que es tendencia, chao, Netflix, y la mayoría de las personas se estaban quejando de esta medida que tomaron porque, en realidad, había varias versiones en un principio. Habían dicho que era posible que se empiece a incorporar la publicidad dentro de la plataforma para no tener que cobrar un extra por las distintas cuentas que había. Bueno, parece ser que la publicidad no fue una buena opción y vamos a tener que pagar entonces por las distintas cuentas. Sí, eso de la publicidad tampoco caería bien, no caería bien para nada. No, porque el que no comparte cuenta, ¿por qué tiene que...? No, no, porque además uno paga por un servicio que es justamente el servicio del streaming de la película. Claro, sí. Si no veo televisión de aire, televisión de cable, digamos, es otra cosa. Muchos planteaban ayer en las redes... Aparte pagan todos por lo mismo, o sea, por el que comparte cuenta tenés que bancarte la publicidad. Esto que decía Flora, que es interesante, en las redes sociales muchos decían, pero pará, ¿tanto le cuesta a Netflix que en Argentina compartan varios hogares, que es un gigante a nivel mundial? No, pero... En sus cuentas, en su balance comercial, ¿tanto le hace mecha? A ver, es una multinacional, obviamente, y la realidad es que este año no ha sido un buen año para Netflix. Habían sido dos años muy buenos en pandemia, muy buenos, para todas las plataformas, pero para Netflix mucho más porque ya estaba instalada, y este año tuvo una pérdida de 200.000 suscriptores en los primeros 3, 4 meses del año y se especulaba con 2 millones de pérdidas de suscriptores a fin de año. Eso habla de algo. Primero habla de la competencia y segundo habla del contenido. Claro. Entonces yo digo, Netflix, mejor que aumentar, mejor que poner más impuestos, mejor que poner más... Y también del costo, Ale, porque también entra el costo. Capaz que mucha gente ahora también ante esta situación se termina yendo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero yo digo, mejor que seguir aumentando, que seguir poniendo plus para pagar, es poner el foco en el contenido. Para mí, pones el foco en el contenido y la gente... Plataformas va a tener, porque la gente quiere ver material. Bueno. Bueno.